Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fusti y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de sombras de guerra Vamos a cazar al cabrón este No voy a negarme Vamos a pasárnoslo muy bien Vale Vamos para allá Bueno, no quería que hicieras eso Pero me vale Vale, vamos a correr Salta Sube Vamos No, no quería que hicieras eso ¿Por qué no vas por el camino más? Oh Vale Vamos a intentar limpiar esto Tú quédate ahí Yo me encargo de esto Perfecto Vale Arriba A ver, los ghouls salen de las madrigueras, ¿no? La pregunta es cómo se destruyen las madrigueras ghoul Y también dónde están ¿Esto será una madrigueras ghoul? No sé, es que no tengo ni idea Me lo ha contado Me lo ha contado Pero me da igual Vamos a ignorar la misión secundaria Porque Total, no entiendo de qué va Sí, vale Parece que donde salgan los ghouls tienes que meter un puñetazo A ver aquí Ya está Seguimos Seguimos Usar en ghouls Puñetazo A ver, por aquí Ahí, perfecto Por ahí también Puñetazo Algún sitio más A lo mejor se ven No, así no se van a ver No, no se ven Vale Vamos a ir por ahí Este bicho tiene una cantidad de vida muy buena, ¿eh? Muy, muy rica Fuera Nosotros también fuera Joder, sí que aparecen Vale Para abajo Wow Vale Disfruta del espectáculo Ahí está Todo rico Vale Vale Ahí está Uh Vale Pues elegir otros 100 Pero en otro momento Vale Campeones Hostia Estaban quitándome muchísima vida Cúrate, cúrate De nuevo morirás Y volverás a la fe Vale Fuera Vámonos de aquí Que nos están quitando muchísima vida Vale Ahí hay otro de estos Está Vamos por aquí Otro Fuera Más Y hay otro Nos queda uno Y ahí está ese uno Fuera Vale Necesitamos recuperar vida Podemos usar la ulti No, no podemos usar la ulti con estos Vale Come, come, come Vale Primero los arqueros Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Lo sé Pero primero quería hacer una limpieza rápida Vamos 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 Perfecto Purificado Esos nismantes No van a parar Hasta levantar A todos los muertos De Mordor Un ejército Digno Del nuestro Yo no estaría tan contento Que de Brimbo Teóricamente es algo malo Bueno, vamos a escondernos aquí Y vamos a buscar Cuál es la La siguiente misión de mano Aquí no Aquí tampoco Pues no sé dónde Será la siguiente misión De la mano Hace mucho que no vamos Vamos a visitar esta zona El rey brujo asegura Su ciudadela Con un velo De sombra Cada vez más brutal A ver Para adentro Vale Pues vamos a investigar No No os prometo Que vayamos a hacer esta misión Vale O sea No os prometo Seguir esta línea Porque esta línea Tiene pinta De que va a ser Ya la final Y no No me apetece Terminar ahora mismo La historia Vale Vamos a cogernos esto Nos falta poco Para completar Todas las Bueno Todas las mejoras Que me interesan Porque ya casi Todas las habilidades Tienen su mejora Opa Vale Salta Carabor Salta Ahí está Perfecto Escúchame bien No tenemos por qué luchar Y si parlamentamos ¿Has visto ¿Has visto el sombrerito? O sea Por favor Fijaos en el sombrerito Quiero a ese tío Como caudillo Ese tío va a ser caudillo El caudillo De esa zona De esta zona Va a ser ese tío Solo por el sombrerito Que tiene Me voy a asegurar De que sea el caudillo Parece que te he dado Un susto De muerte ¿Tú sigues vivo? Pedazo cabrón ¿Pero cuántas veces Te tengo que matar? Bueno, vale Pues si quieres recibir Pero a ver Se supone Que eres débil A las bestias Cabrón Estás maldito Vale Este tiene maldición Me encanta Vale Además es uno Al que no le podemos Hacer eso Antifrío Qué bien Entonces ¿Cómo te golpeamos A ti? Vale Tampoco te afectará Esto Wow A ver Entre los cuchillos Lo hemos clavado Y antiflechas Claro que sí ¿Qué más podía ¿Qué más podía ser? Vale Vale Opa Ahí está Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale No era eso Lo que quería hacer No era No tío Odio cuando intervienen Gente que no tiene Que intervenir Ahora vamos a matar Estos pesados Wow Sí, sí Sí los he visto Lo que no los he visto En ti Vale Pero Verlos los he visto No te preocupes No quiero saltar Hacia él Quiero saltar Lateralmente A él Es que hace muchísimo daño No me digas Que no No tiene Ow ¿Y tú quién eres? Tienes una deuda Y espero que la pagues Completa Ah Esto era Esto era cosa de la misión O sea Ah Esto era una misión Vale, vale Esto es misión No entiendo Tito ¿Cómo sabes que esto es misión? Muy simple Porque Porque no pone nombre Ni es uno de mis De mis seguidores Es simplemente Seguidor misterioso Te están iniciando aquí Otra mecánica del juego Rackback Lo pueden criticar Las veces que quieran Pero ha sobrevivido A un infierno Seguramente O sea A ver Sospecho que es misión Principalmente Porque me resulta muy raro Que un personaje Que está diseñado Exclusivamente Para ser tu némesis Al principio del juego Resucite Sea imposible de matar Y de repente Aparezca un salvador misterioso Es mucha casualidad Ahora se llaman Minas Morgul Oh no La elfa He seguido a uno He seguido a uno de los espectros Del anillo Desde la cueva De ella a la araña Vino a lamerse Las heridas No hicimos más Que espantarlos Estate alerta Tu capacidad Para rastrear A los Nazgul Otro regalo De Galadriel Regalo Es una forma De verlo Hemos venido Por el Palantir Eso es lo único Que importa Entonces tendremos Que abrirnos Paso luchando La ciudad Está plagada De orcos No tienen Por qué ser Un obstáculo Podemos usarlos En nuestro beneficio No gracias A ver A mi la idea De Celebrimbor De usar un ejército Orco Me gusta Hasta cierto punto Me gusta tener Un ejército De la espalda Pero me gusta Depender de él Porque los orcos Son muy traicioneros Los nueve No se detendrán Hasta hacerse Con el anillo Pero por qué Por qué No te has muerto Cabrón Si le he dado Al cuadrado En serio Hay un arquerito Hola arquerito ¿Qué tal? A ver Quieta Perfecto Vale Pues me ha Me ha cortado El chun 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 Pero tú ¿Cómo sigues vivo? Buja al poder No voy a dominar No voy a dominar orcos Aunque sea la misión No me apetece dominar orcos Voy a coger esto Perfecto Perfecto Cuando quieras Hazte prisa Es bastante siniestra La musiquita Mola Mola La verdad es que mola mucho Los cambios de escenarios Que está viendo En este En este juego Me está gustando mucho Excepto si los mata Una mujer Venga ya Ya no lo habéis visto A ver Venga Date prisa Hija mía Vamos Esto está siendo muy lento Eso Eso es una O sea Eso está mal hecho Porque teóricamente Los Nazgûs mueren A manos de la O sea De una mujer Que eso es un fallo Gordísimo De Por parte de No sé si por parte de la película O por parte del escritor Yo la verdad Si no me lo he leído Esto no sé si lo sabéis Pero yo os lo cuento Como dato Cuando En la antigüedad Se hacía referencia Al hombre No se hacía referencia Al sexo masculino ¿Vale? El hombre De hecho Si nosotros decimos Hombre Significa Ser humano ¿Vale? Hombre como tal Si lo miráis En la Real Academia De la Lengua Y todos estos sitios En cualquier escenario Hombre se refiere A la raza humana ¿Vale? Al ser humano Lo que nosotros conocemos Como hombre O lo que nosotros llamamos Hombre Que es sexo masculino Es varón Es varón Mujer Y hombre Engloba los dos sexos Por tanto Cuando te dice Solo Solo O sea No puede morir A manos de los hombres Quiere decir Que no puede morir A manos de los humanos La chica esa Era una humana Por tanto Si muere Está mal O sea No encaja con la historia Me están maldiciendo Todo el rato Y no sé Cómo está funcionando Esto Me está dejando Muy Es que estos Vamos a concentrar En su momento Porque estos Tienen pinta De estar Están chungos ¿Vale? Todo el rato Con las bombitas De los cojones No para Pesado Vale Opa Opa Gan el strike Joder En serio Un ataque por la Pero si le he dado Asaltito Cuando le doy Asaltito Me cago No le he dado El triángulo No Ahí Vale Como ahorita es mi ayuda Sangrando Vale 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 ¿Y qué tengo que hacer? ¿A qué le doy? Vale Wow Esto se está complicando Por momentos Mucho Además Opa Vale Vale Saltito Vale Wow No, 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 no Vale Ha fallado Bueno, no ha fallado Pero bueno No Te he visto No Tío El Nazgul Este Nazgul Me está poniendo de los nervios No consigo Golpearle bien Vale No Joder Tío Macho Vale A partir de ahora Me tengo que hacer un perfect Que no Vale No Necesites mi ayuda Por favor Déjame aquí Inútil eres Vale Joder Si no hay manera A ver Vamos Vale No, no, no Uy Casi me da No, 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 no Fuera Vale Uf Menos mal que hemos cogido Ah, no, no, no No se ha dejado coger invulnerabilidad ¿Por qué no? Oye ¿Y por qué no hemos cogido La invulnerabilidad? O sea Teóricamente Cuando hacemos un remate Somos invulnerables ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no hay igual En serio Opa Ya me he cabreado Contigo Demasiado Si crees que te voy a Salir con la tuya Ya he aprendido todos tus truquitos Ya no me vas A pillar por sorpresa Como antes Hostia Pesados son Es que no odio luchar contra estos tíos No, no O sea No por el Porque sean difíciles Que también lo son Sino por lo pesados que son Es que son muy pesados Oye Pero Es que ponte más cerca Hija mía Opa Es que está todo el rato huyendo Es todo el rato perseguirle Vale Pues otra vez huye Ahora Dejamos Vamos a golpearle Y otra vez que huye Si es que es un no parar de perseguirle Pesado este Ahora Yo también Nada Y bien Justo en el último momento Fallamos Vale Venga Vamos campeón Oooo Pesado que eres Hijo mío A tomar Vale Ay No se me para de escapar Que desestarte quietecito Pedazo pesado Todo el rato huyendo De verdad Es que no hay Tutía Oh mierda Guau Toma flechazos Venga A ver Señor Déjeme de huir De una Pesado de verdad Venga de atormentarme Pesado el tío Pesado Pesado Ahora Vale Fuera Uy El último segundo Es que encima Las áreas que pones Son enormes Estas son pequeñitas Se me están cansando Los de Dos Miren Ni en la pelea Contra los cinco Nasgul Se me ha cansado Tanto la mano Fíjate si está siendo pesado Vamos a ver Fuera Guau No le he visto El triángulo ese Fuera Ahí está Y Ahora te la comes Por pesado Y ya Entra en modo quebradizo Por favor Te lo suplico Vale Por fin Solo hay que darle un golpe más Ese golpe No Ha sido Vale Pesado que eres Ya está Se acabó No puedes derrotar A los nueve Te unirás A ellos Oh Oh ¡Gracias! Vaya, eso no me lo esperaba Un anillo de gran poder ¿Pero cuál era el truco? ¿Qué es lo que te han hecho? ¡Arrodíllate ante tu rey! El poder de la dominación ¿Obtuviste la visión? Sí ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres, pero cayeron ante un anillo de poder Los anillos de Sauron están hechos para subyugar a su portador Me di cuenta muy tarde Pero ahora He forjado un anillo perfecto Un anillo puro ¿Y para qué tanta pureza? No, bueno No los estoy consiguiendo seguir en el argumento Pero bueno Mientras esa sombra se cierna sobre la ciudad No hay esperanza de retomarla Pero hay otros lugares en Mordor que podemos conquistar Solo necesitamos un ejército Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos No... Bueno Voy a ver qué hago ahora Así que, like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo Hostia, lo pienso La cantidad de vídeos que tengo que subir de esta serie A lo mejor el ordenador me está toda la noche para subirlos Bueno, da igual Compartidlo por las redes sociales O por lo que nos dé la gana Darle a la campanita porque al parecer es necesario Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!